Mamá, sé que jamás me sentiré tan seguro, tan querido. Sé que nunca podré dejar de buscarte entre la gente, entre todo lo que me rodea, incluso hasta en el mismo aire que respiro. Siempre recordaré tu rostro cada vez que vea a una madre con sus hijos, cada vez que mire a alguien sonreír, o cada vez que algo o alguien me haga sentir bien. Porque es la única manera de poderte recordar con cosas hermosas, cosas especiales, cosas maravillosas. Cada vez que veo a una madre con sus hijos abrazarse y disfrutar el tiempo, te juro que lo primero que digo en mi mente es, ¡qué afortunados! Dicen que el tiempo lo cura todo, pero más bien creo que recordar que tú siempre quisiste lo mejor para mí es justo lo que me ha ayudado a salir adelante, a continuar, aunque mis fuerzas y mi vida ya no sean las mismas. Desde que tú no estás, desde el momento en el que te fuiste al cielo, me he hecho muchas preguntas, pero hay una que es la principal. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué tuve que ser yo el que perdiera a su mamá? Sé que suena cruel, pero habiendo tanta gente en este mundo, ¿por qué me tuvo que suceder a mí? ¿Por qué tuve que ser yo el que se quedara con esta tristeza y con esta nostalgia infinita? Porque pareciera que este dolor no tiene fin. Madre, sé que en este momento desde el cielo has de estar diciendo que deje de reprochar, pero te juro que no es una queja contra Dios ni un reproche. Es sólo que te extraño mucho, que digo mucho, demasiado, de lo único que me arrepiento en esta vida es no haberte abrazado más fuerte esa última vez que pude verte. Me arrepiento de no haberte besado hasta que mis labios se entumieran. Si tan sólo me hubieran dicho o hubiera sabido que esa vez que te iba a ver iba a ser la última, te juro nunca te hubiera soltado, no me hubiera apartado de ti ni un segundo. Pero madre, ahora estás en el cielo. Sólo espero que los ángeles, las nubes y las estrellas te estén tratando como te lo mereces, como la reina que eres y siempre serás para mí. Oye, te quiero pedir un favor. Ahora que tienes contacto con el Señor, te suplico le pidas que me siga dando fuerzas, suficientes fuerzas para seguir sobrellevando la vida sin ti a mi lado, mamá. También quiero que sepas que esta no será la única carta que recibirás de mí o las únicas palabras que saldrán de mi corazón. Así es que hasta la próxima carta, madre mía. Mi amor eterno, te amo.